¡Hola! Soy Natalia Pérez y te voy a dar una tipita. El día de hoy vamos a hablar de cómo podemos preparar nuestra tierra para germinación, o sea, el sustrato que vamos a utilizar para germinar nuestras semillas, ya que es muy importante que tengamos un sustrato que sea rico en nutrientes. ¿Para qué? Bueno, para que tengan un buen desarrollo y crecimiento. Nuestras semillas nos den una mejor planta y, por supuesto, unos mejores frutos o floraciones. Vamos a ver los materiales. Bueno, utilizaremos cuatro materiales. Vamos a ocupar pit moss, que esta va a ser nuestra base. Por otra parte vamos a tener por acá nuestro humus de lombriz, que va a ser nuestro fertilizante orgánico. Y de este lado tenemos perlita y acá está la verniculita. Vamos a ocupar una mezcla con un 50% de pit moss. Entonces vamos a medirlo por puños, que va a ser lo más fácil. Entonces pongo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, es muy importante que deshagamos muy bien con nuestras manos todas las bolitas que se van formando. El pit moss o turba es un sustrato que se forma a través de la descomposición de materia orgánica. Es ligera, esponjosa, fácil de manipular y esto nos da un mayor rendimiento al momento de cultivar. Además que, bueno, estamos también cuidando al medio ambiente. Este nos va a ayudar a la retención del agua. No es una fuente de nutrientes, pero nos va a ayudar a retener los nutrientes, incrementando la capacidad de intercambio cationico. Bueno, por otra parte tenemos aquí el humus de lombriz. Este vamos a ocupar aproximadamente un 30%. Entonces como lo medimos por puños, pues serán tres puños. Hay que recordar que el humus, bueno, pues nos va a ayudar gracias a que tiene una acción microbiana beneficiosa. Esta nos va a ayudar a combatir enfermedades de las plantas. Además, bueno, también tienen sus propias hormonas, ¿no? Y estas hormonas van a ayudar a que la planta, más bien la semilla germine más rápido y el crecimiento adecuado, ¿no? De nuestra plantita posteriormente. Además, lo bueno del humus es que es ligero, es un poquito esponjoso, tiene capacidad de aireación, que esto es muy importante, y retención del agua. Esto nos va a ayudar a que se enraice mejor nuestra planta y sea más profundo. Además, no huele mal, entonces, pues es un excelente biofertilizante que podemos utilizar. Bueno, ahora vamos a agregar un 10% de perlita, que sería un puño. Entonces lo vamos a revolver muy bien. También es muy importante si quieres usar aquí cubrebocas, porque suelta un polvito y este polvito luego sí es bastante incómodo y pues no es bueno que lo estés respirando, ¿no? Vamos a deshacerlo muy bien y revolverlo. La perlita es un mineral del grupo de sílice. Y bueno, es una roca. Esta pasa por un proceso térmico y de esta forma se convierte en una especie de bolitas orgánicas. Es más, parecen como, no sé, pedacitos de palomitas, ¿no? Y bueno, estas bolitas son orgánicas, son inertes y libres de contaminantes. Entonces, bueno, el ser inerte es que carece de vida. Y bueno, esta es muy ligera y además se mantiene sin cambios. Entonces es muy buena porque aumenta la aeración y aumenta la retención de humedad también. Además es extremadamente poroso y entonces es beneficioso para el suelo, o bueno, en este caso para nuestro sustrato, porque nos va a ayudar a que enraice mejor. ¿Por qué? Porque bueno, las raíces necesitan respirar y para esto es muy importante que no tengamos nuestro sustrato apelmazado, ese duro, porque pues no deja que las raíces puedan crecer libremente ni que respiren. Bueno, ahora vamos a agregar un puño de vermiculita. Vamos a revolver muy bien nuestra tierra y ahí ya estamos cumpliendo con nuestro 100%, ¿no? La vermiculita es un conglomerado de minerales. Se forma normalmente por silicatos de aluminio, hierro y magnesio. Es un material muy duradero. El grosor pequeño, como el que yo tengo acá, pues es extraordinario para la germinación. No es tóxico para nuestra planta y bueno, como bien sabemos, es estéril, ligero, tiene un pH neutro. Además, este nos va a ayudar a retener el agua y esto nos va a ayudar para que las semillas se activen y obviamente germinen más rápido. Además, pues hay que recordar que la retención de agua va a ayudar al desarrollo y el crecimiento del tallo, las raíces, así que es muy importante que siempre, siempre, siempre nuestro sustrato sea un sustrato bien aireado. Y además, bueno, la vermiculita nos va a ayudar a que asimile bien los nutrientes nuestras semillas. Porque también otra cosa importante, la vermiculita y la perlita también trabajan como en equipo y esto se complementa y nos ayuda a tener una buena temperatura y humedad para que nuestra semilla pueda germinar bien. Un sustrato de calidad para germinar nos asegura una buena cosecha porque nos va a ayudar a fortalecer el tallo, además que las raíces van a ser sanas y bien desarrolladas, lo que asegura un buen crecimiento. Es muy importante que las raíces tengan libertad, ya que esto es necesario para que puedan crecer y desarrollarse adecuadamente. Por lo tanto, nuestro sustrato debe de tener buena aireación, ser liviano y tener un buen drenaje. Eso es básico y muy importante. Recuerda que existen muchos tipos de sustratos para germinar. Bueno, ahora sí ya tenemos listo nuestro sustrato de alta calidad para germinar todas las semillitas que tenemos por ahí. Te recuerdo que aquí en mi canal vas a poder encontrar desde cómo hacer tu huacal para tener tu huerto en casa, hasta las charolas de germinación, charolas caseras y ecológicas, cómo germinar en un cascarón de huevo y mucho más. Te recomiendo que te des una vuelta por aquí, por el canal. Soy Natalia Pérez y este fue Unatitip Más.